La vida no vale nada Comienza siempre llorando Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Con Guanajuato, su feria con su curada Aquí se encuesta la vida Qué se encuesta la vida Una vida no vale nada Cuando soy startup Queda la vida no y cuento Si me manda a la vida Ya cremos el segundo Tampoco, ya cremos el capacity Creo que el paso exercises No me gustan Gracias.